Yo les decía, estamos en este domingo subiendo este faro natural más grande del mundo. Son en escalinata, son 333 escalones, más un trayecto largo que es de terracería. Con esta bella y hermosa panorámica. Ahorita se me cerró la transmisión, Paisa, se ve sobrecalentamiento del aparato. No del mío, sino con el que le estamos llevando la imagen. Se sobrecalentó, en automático se protege. Pero seguimos nosotros. Ahí venimos, ahí vamos. Eso me da para arriba. Ahí vamos, dicen que ya mero casi llego. ¡Saludotes! Eso me da para arriba. Desde Reynosa, Tamaulipas. ¡Eso! ¿Cómo les fue? ¡Aso! Vámonos. Vengo rosado. Se me olvidó la gasolina, la pomada y la campana, el aceitito y hasta limón. Vengo rosado. Comparta nuestra transmisión, Paisas. Comparta nuestra transmisión a la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube. Turísticos. De esfuerzo. Y más para los que estamos obesos, gordos, tripones, panzones. Y lo que termina en que nos cansamos de amar, pues ese soy yo. Mira, me vienen a supervisar. ¡Ah, no es a mí! Yo estaba bien volado, viejo. Ya llegué. No, ya váyanse al cabrón tanto. ¡Diez escalones! ¡Ah, diez escalones! ¡Ahí va, Paisas! ¡Ahí vamos! Llegando acá está la raza. ¡A su madre! ¡A su mesa! ¡Ahí voy, viejo! Deja, subo hasta arriba porque no me lo van a creer. ¿Cuántos me faltan, compadre? Dos, nada más. ¿Cómo me ves? ¿La libro o no la libro? Todavía le falta. No, ya estaba subiendo hasta allá. ¡La libro! Salud a las mujeres que van al fitness. Tan como las de mi rancho. Se van al fitness. ¡Hijo de la chingada! ¡Hasta quiero llorar! Bueno, pues con esta bella y hermosa panorámica le estamos llevando esta imagen acá en lo más alto del faro natural más grande de Latinoamérica. Son trescientos treinta y tres escalones, más lo que es de encementado, pues vaya que el trayecto está grande. Y es un esfuerzo bastante grande. Para los delgaditos, no. Para los que hacen ejercicio, lo suben de la hay. Pero uno en las condiciones climatológicas, panzones, tripones, de doble panza, pues quiero decirle que sí le batalla. Sí le batalla, sí le batallé, pero bueno, pues vale la pena. Vale la pena correr el riesgo, la adrenalina corre. Y más cuando te dicen, Chago, no la vas a lograr, no la vas a librar. Pues esto, pese a mis sesenta y cinco años que tengo, quiero decirle. Sin sufrir ninguna operación de nalga, ni de chichi, ni de trompa, ni de boca, ni de nada. Pues la libre de paisas, la libre. Y aquí se lo estoy llevando esta imagen. Gente que apenas está subiendo, asoleado. Solo le digo, está, más cuando el sol está apremiante. Estamos en Mazatlán, Sinaloa. Llevándole esta imagen. Lo peligroso de aquí, paisas, es que luego están vendiendo el agua helada. Mucha gente no sabemos, desconocemos y como venimos sudando, el cuerpo completamente caliente. Tomas agua helada y se te cristaliza tu sangre y de ahí vienen los infartos, los paros, los paros cardíacos. Hay que cuidar todo ese tipo de acciones. Cuando hagan algún tipo de ejercicio, no tomen agua helada porque les puede llevar a la muerte. Se les cristaliza la sangre. Así es que mucho cuidadito con eso, paisas. Nosotros, bueno, que tenemos el conocimiento, que estudiamos para eso. Nos preparamos y nos capacitan en eso. Pues tratamos de informarle a la capacidad también. Así es que mire, pues vea, allá al fondo se alcanza a ver la Isla de la Piedra. Aquí allá, allá al fondo es la Isla de la Piedra. Estos se llaman rompeolas. ¿Es empedrado, no? Que está ahí, Peter. Sí. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo subió? Usted que está joven, Lijón. No, pues la juventud aquí no tiene que ver nada. Está difícil la subida. Para todos se nos complica, no hay edad. Aquí todos subimos bien asoleados. Oye, y lo que cuando subí que me aplauden. Dije, no, pues si me ven que estoy dando al trante. A ver, me marió purísima. Y a sus fanceses. Y lo Peter con sus patas de gallo. Ay, mijo, yo si les enseñaba mis patas de paquidermo que traigo, pues se la van a curar más de mí. Así es que, bueno, paisanos, con esta bella y hermosa imagen. El otro aparato, fíjese, se calentó. Si los aparatos que están preparados, están su ingeniería, la tecnología está a la alza. Se calentó y se apagó. Pues yo, qué bueno que no me calenté de más y no se me había parado otra cosa. Así es que, mire, con esta bella postal. Buenas tardes. La bajada. Me tiemblan las patas de tildío. No me responden. Mi cerebro me dice, enchago baja, y mis patas se niegan rotundamente. Me dicen, no, ni de chiste. Fue un sacrificio subir, méndigo, con tu peso. Así es que, pues, mire, les voy a dar una, les voy a dar una, dijo, una resonanza de mi hijo. Dos espolones, dos almorranas, dos panzas, ya se me hizo otra méndiga panza abajo, no puede dejar a la otra. Y me voltean a ver, pues es la neta, la neta, es la neta. Ahí dice la señora, ay, yo bien cansada. Pues yo también, buenas tardes. Yo les decía, estamos en este domingo subiendo este faro natural más grande del mundo. Son en escalinata, son 333 escalones, más un trayecto largo, que es de terracería, con esta bella y hermosa panorámica. Ahorita se me cerró la transmisión, pasa, se ve sobrecalentamiento del aparato. No del mío, sino con el que le estamos llevando la imagen. Se sobrecalentó, en automático se protege. Pero seguimos nosotros. Ahí venimos, ahí vamos. Eso me da para arriba. Ahí vamos, dicen que ya mero casi llego. ¡Saludotes! Eso me da para arriba. Desde Reynosa. Desde Reynosa, Tamaulipas. ¡Eso! ¡Ay, cómo les fue! ¡Belito Dios, muy bien! ¡Aso! Vámonos. Vengo rosado. Se me olvidó la vasolina, la pomada, la campana, el aceitito y hasta limón. Vengo rosado. Compartan nuestra transmisión, paisas. Compartan nuestra transmisión a la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube. Turísticos, de esfuerzo, más para los que estamos obesos, gordos, tripones, panzones. Y lo que termina en que nos cansamos de amarre, pues ese soy yo. ¡Ah, bien, ya! ¡Mira, me vienen a supervisar! ¡Ah, no es a mí! Yo ya estaba bien volado, hijo. ¡Ya llegué! ¡No, ya váyanse al cabrón tanto! ¡Ah, diez escalones! ¡Ahí va, paisas! ¡Ahí vamos! ¡Llegando acá hasta la raza! ¡A su madre! ¡A su mecha! ¡Hace una panorámica para que veas dónde estás! ¡Ahí voy, viejo! ¡Deja, subo hasta arriba porque no me lo van a creer! ¡No me faltan, compadre! ¿Cuántos me faltan, compadre? ¡Nada más! ¿Cómo me ves? ¿La libra o no la libra? No, todavía le falta. ¡No me estás subiendo hasta allá! ¡La libra! ¡Salud a las mujeres que van al fitness! ¡Tan como las de mi rancho! ¡Se van al fitness! ¡Hijo de la chingada! ¡Hasta quiero llorar!